...y ambiente... ...yambaó... Cuacuac Cuarenta y un años de ofrecerle a nuestro público Toda nuestra dedicación Para que un hombre perdule en sus mentes Dejando a su paso momentos memorables Cargados de esfuerzo y sacrificio Por eso hoy y siempre Juan Duarte es el amigo de todos ustedes Y vamos a placerlos con sabor Con sabor y ampero Vamos, venga Ayer, hoy y siempre Te pondremos buen sabor Todo un espectáculo sin límites Hoy tu percepción es trascensorial Quedará marcada con el audio estéreo 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 En este momento enfocarás tu sentido visual En la más imponente proyección de video Y aquí ante ustedes La institución de la música Juan Duarte En cabina Negro Mix Cuacuac Y todo el espectáculo de sonido yambaó Gracias Muchas gracias Por estos cuarenta y un años Cuacuac Sean bienvenidos Aquí están Cuarenta y un años de excelencia Y aquí están Desde el lujo Aniversario de los tres locos A quien agradecemos A toda la gente que radica en la Unión Americana Que se ha preocupado por este gran aniversario En la fiesta tradicional de San Juanita Casadeo Hoy en esta gran ocasión Todo listo para iniciar y hacer la música En esta noche Así es como iniciamos Ustedes se diviertan Bueno pues hoy quiero saludar a tantos y tantos amigos que nos acompañan en esta gran ocasión Tenemos un cordial saludo para mi compadre Esta noche los auténticos internacionales Por el placer de ser Somos 18 Desde el 98 Siguiendo la llamoseñal Para toda la banda que hoy nos acompaña Esta noche Si señor Para los niños callejeros Todos mis chamacos Los gaitones Los poposísimos Somos 18 Casihuapos Forever Casitas Forever Muy 53 Lunático 08 Hechiceras Niños callejeros Yolotepec Siguiendo la huella de Juanito Llamaó Producción En Clapatoni Esta noche Así es como iniciamos Ustedes se diviertan Vamos a oírla Llegó publicidad de Jorge Pérez Toda mi gente Allí en Claire Delaware Florida Esta noche Para mi carnalita esa noche La famosa Anelita Sabroso Así es que me iniciamos Llamaó Vamos a oírla Siempre, siempre Niños callejeros Yolotepec Jorge Hidalgo Sigue siendo mío Le duela Le duela a quien le duela Llegó la organización Todos mis chapacos Los guapos Ojo de agua Para mi compadre Le dupan a Mili Chuchito La Patoni TV Ya llegó Richard TV Esta noche La organización Jacky's 13 Para mi coperito Rodrigo Mix Van a Ojo Carlos Ya llegó Joaquín Van a Monsen Simán Siempre con 10 Llamaó Juancuán Vamos a bailar Esta rica cumbia Marito porque no podía faltar Ni sacados Ahí con el número uno Dígalgo Sí señor La gente de los insoportables Fuerzas Ahí llegó mi chamaco El latoso El famoso Yandel Yandel Vamos a bailar Con sabor Esta cumbia caliente Camara de luces Que bailen esas luces Marito para ser sonidero No significa salir Y saber bailar Simplemente saber Que los amigos Esta noche Venimos a apoyar Juanito Duarte Nunca te vamos a apoyar Ya llegaron mis chapacos El diosito Y la mentencita De Guadalupe Esta noche Nos van a cuidar Porque esta noche Sí señor Venimos a reportar Ahí con Juanito Duarte Para Orián Reyes Agente de sonido británico Publicidades Jorge Juan Para el famoso Nacho Para el poderosísimo Mishka Para mi compañito La organización Club Diamante Antillano La Patoni TV Llamaó Cuacuac Venga los amores Venga los amores Juanito esencial Para que sufrir Para quien llora Esta noche Venimos Todos del barrio Representar La gente de Uquizcalco La presente Con Juanito Dor Sí señor Mi compadrito Luis Ibar Para el famoso Pípila Tomy Retón Chicos Tomy Para David Para Pingo Para Cruz De parte de Willy Gales Y todos los que mandaron Mándame tres Cuacuac Y 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 la ilusora, allá en el turazgo, en Miquilpa, y la chispita por él, y la borrego, para el electroparra, cua cua, vamos a bailar, sabroso, ya llegaron los príncipes esta noche, ya acaban de llegar Hidalgo Puebla, todos los chicos para los LM, todos los King Forever, y a menes de corazón, angelitos locos de la cuota, Capula, todos los activos del barrio, los reyes del sabor, 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 ya pero, cua cua, llegaron los lunáticos y su pequeñita Ari, que quiere su cua cua, la pequeñita Alexis, todos los que se andan locos 100% y para siempre, cua cua, vamos a bailar con sabor, con sabor ya pero, esos tambores, esos tambores, si señor, tocale, 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 Juanito queremos un llamazo, para hacerlos presentes, esta noche, todos los chabacos, para los fieles seguidores, niños callejeros y a los de pez, esta noche, la gente de Hidalgo, porque Hidalgo es suyo, territorio gambero, cua cua cua, vamos a bailar, vamos a gozar, no necesitamos tener mucho Juanito para demostrar, que solo somos, simplemente humildad, que se distingue de esta gran hermandad, que nos responde como siempre, el gusto de los eventos, poder grabar, Juanito Doria en Yamba, poderte apoyar como siempre, la elegancia, que se acabo de reportar, para mi compañero Chico Miguel Ibero, para Luis, para Oralia, el famosísimo Gramo, siempre y en Vallejo, cua cua, hace para la cumbia caliente, tenga el sabor, para Disco Bibi del Piojo, allá en Bilbo, allá en Bilbo, aquí, para Casi Bibi del Piojo, toda la familia Quiménez usa México, Saúl, llegó la hermosísima Chiquita Maye, que se atopa en Hidalgo, siguiente la huella de Juanito Doria, cua cua, ya llegó la presencia de Sonido Estelar TV, cua cua, todos los chicos malos reyes del sabor, mi tipo presenta, vamos a bailar, vamos a gozar, como siempre, la organización que no podía aportar, esos son mis chamacos, descarga de llamosos, queremos escuchar, Juanito Doria, todos los chamacos, los famosos Yankees, cua, 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 ya llegó Miguel, para Kevin, para Irving, el chiquichuqui, para el cojoloco de Sanote, que ya nos acompaña en este programa, hoy, en esta gran ocasión, con la gente del boté, bienvenido. Vamos a bailar la cumbia loca, la versión a la manera de sonido, Yampao, vamos a bailar. Un día antes de salir de mi mami, me dijo, dice, esa noche ponte el rosario, para que representes a todo el barrio, todos los famosos Sanquís 18, vamos a bailar con sabor, ándale. Como dice que dice, para Producciones BNG, ya llegó Producciones BNG, todos los que hacen que lo voy, todos mis chamacos, los escandalocos, para el güero Cualpas, esta noche para el Zambito Más, para Sergio, el famoso Valderas, para Wendy Lisbeth, para Gisela, ya llegó mi Abel Libero, para Jorge Eri, para Ere, para Martínez Memo, es Mario, cuacuac, cuacuac. Vamos a bailar, ya llegó Quique Gus, para Jimmy Barry, para mi compadre El Lago, todos los famosos Julio, esta noche, todos los de la Lomita, cuacuac. Vamos a bailar, los sonideros somos, manitas descendientes de los guerreros azteca, químicos, respetados, esta noche muy, muy invitados, toque igualados, apoyando siempre al chingón de los sonorientes, para mi compadre El Lichita, Arturito, Karen, Cheyma, para Javier, allí en la Gisela, si señor, la gente de USA, México, para B.L.Proluc.TV, que ya está descendiendo en vivo, para mi compadre El Lago de Luchita, Richard Neren, son, para B.L.Proluc.TV, suena, ya llegó la organización de B.L.Proluc.TV, para el poderosísimo Visco, para el famoso Presa, con un Inalcanzable soporte el balón Para Dani Para Zepialine Para Lenny Alito, Lancho, Talibán Y las chamarritas El pan de amigo Pablo El de Potoño Para el Chicharón Para el Chicharón Para el Chicharón Para el Donner Publicidades Jorge Duay Para Uriel Reyes Sonido británico Siempre Yamba Yamba Cuacuac Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esa trompetita Esa trompetita Para mi carnal Ya llegó el famoso Chul Dado a la organización Zairos Que quiere su cuacuac ¡Órale! Cuacuac Lechala Lechala pura Todos los gritos locos Hacia la sepultura Para mi compañero El Charrón Escamba Fueche Para Michel Para el Quintarritas Para su esposa Jaime Amor Y Ampero Y el poposísimo Oscar Y las un 13 Andrés Yambao Cuacuac Llegó la gente De Yolotepe Hidalgo Escandalocos Disco Suagre Mi compadre Disco Suagre Sabe Abantera Aban Tantañera Para los dos 18 Para Cheo Miki Chupón Los amigos Padres Juelos Para Dantajitos De mi Paco Y su chiquita Mami ¿Hoy con quién? Yambao Cuacuac Vamos a bailar Gonzalo Y dice La organización Mofleros Llegó el barrio Del Chapulín Dado los reyes De la cuchara Allende Guayor Sí señor Siempre Juanito Duarte Cuacuac Publicidades Jorge Juan Yambao Cuacuac Cuacuac Vamos a bailar La cumbia loca Para Pedrito Para Pedrito Para Cachapento Siempre No te pude traer una manta Juanito porque Esta noche te traje a todo mi barrio fantasma Todos los famosos bases que deban de llegar Y que los reconozcan como siempre con Juanito Duarte Mambao Cuacuac Organizaciones unidas Yankees 13 Lunáticos Tonkis de los dos tres Esta noche Todos bloquitos Con sonido Revolve Juanito Duarte Mambao Cuacuac ¿Cómo dice? ¿Qué dice? La última trompetita La última trompetita Para toda la banda Esa noche El diseño La banda tóxica Que acaba de llegar Para el Viti Wendi La famosa Y el famosísimo Nicaragua Banda bandas Para el famoso Paro Saturno Para Dinora Laura Julio El famoso Rantas Melo TV Armandito Pulisar De Cernantes Y hay un joven Yanke Para la Tantana Para la banda Del Giaudi Todos los famosos Chávez El famosísimo Marihuana Ese cazador Todos mis carnalitos Sonideros Para Lan Para el Bubulubu Para todos los que faltaron Esta noche Guacuac Para mi compadre El Bubul Traicionero Deporta el último esfuerzo Estoy viendo Y está entrenando Llegó la organización Martín Que se está reportando Juanito Duarte Para Jepen El Tiburón Jero Dani Todos los que faltaron Amado Guacuac El sabor El sabor El sabor El sabor Juanito con procesador Todos mis chamacos Los casi guapos Forever Desde el 97 Siguiendo la huella Amado Guacuac La organización Casa Guerro Boys Batos Locos Del Sanlitre Ya llegó Arturito De los calaverudos Para mi compadre Juan Tufal Siempre con el más chingón De la zona oriente Y de los sonidos En México Guacuac Guacuac Sonido y Ambao El mejor como siempre Venimos a apoyar La bombosísima Dielita Que quiere su llangoso Juanito Duarte Guacuac Para ser sonideros Un orgullo Mucha pasión Y mucho respeto Y aspiración La mejor organización Club Diamante Antillano Deporte del Barrio Que se presente Allá en la estación Si señor Es Evalu Para Dani el Pollo Para mi compadre Toño Para Fiolín Para Chencho el Lancho Todos del barrio Muchingón Guacuac Ya llegó mi compadre El famoso Esteban Peña Hoy presente la gente En los grandes eventos La gente de San Nicolás Guacuac Llegó la organización Calaverudos Qué bonito dibujo Qué bonita manta La gente de San Nicolás Calaverudos Expectiva Guacuac Es sabor Ya llegó mi compadre La lupis La gente sin punta Que no podía escribir Hay una organización Que viene a seguir Todos los fantasmas De nuevo Fantasmas de veces Y siempre Llampa Llampa Guacuac Ya llegó tu gente Esta noche Desde Pueblo Nuevo Toda la famosa Dinastía Dinastía Miñuelos Sí señor Hasta la victoria Siempre Juanito Va Puro Guacuac Ya se va La cumbia loca A los caudillos Es el que hagan Y mis chabacos Y a pelas De corazón Sakis Negros Chiles Ese famoso Marre Pato Mi mascota Panacaco Ese pelón Para el muelas Ese chupacabras Siempre con quien Guacuac Ya se va Ya se va La cumbia loca Saúl Mi compadre El Nicaragua Como una banda Tóxica Aplázanos con la cumbia De los perrachitos Juanito Guacuac Guacuac Pero que sabor Ámelo Se va Con placer De los ojos En este programa Agradeciéndonos Su participación Hoy En este nombre festejo La fiesta De San Judito Hasta luego La continuación De la bestia La cumbia De los cerros De miles Abrazo Guacuac Vamos hoy Allá nos vemos Próximamente Sábado 11 de diciembre Súper esa La participación De Sonido Pesadilla Sonido Revolve Irán la voz Mi compadre Toda la gente Del boté presente Regresamos El 11 de diciembre En la fiesta De la Virgencita De Guadalupe Las mañanitas A la Virgencita De Guadalupe Sonido Guacuac Vamos a bailar Que bonito llegar Esta noche De tu gente De tu gente bailar Marito Saludo para Toda la bandera Presente Te viene a apoyar Todos los En el barrio Inadminable Organización Yankee Si señor Si señor Ya llegó Ya llegó amigo Para el Roger B La gente De Sonido Frecuencia Latina La hermosísima Cari La chiquita Yaya Yaya Yamao Guacuac Marito Marito para el barrio 81 Toda mi gente De Panales Con el tema De Juan Yamao Si señor Marito Porque el hombre Surge De la nada Esta noche Toda la infinita Sabiduría Que así creería Así creería La chiquitería Juanito Yamao Así se llamaría Esta noche Con tu música A todo el mundo Conquistaría Representando La chiquitería Se te lo dice Tu hija El poderosísimo Misco La inalcanzable Evalu La famosísima Fresa Muy fresa La famosísima Rubina La famosa Belita Publicidades Con tu guay La organización Club de Amante Antilleno Allá en el barrio De la estación Territorio Yambero Guacuac Vamos a bailar Marito y Amor Se chingó Espero que se escuche Esta pesita Allá en Casablanca De la Xa Toda mi gente La topo a Nidalgo Y mis aigados Todos los que Si guapos forever Desde el 97 Siguiendo Le llamo señal Para Mi compañito Víctor Para mí Esta noche Con Juanito Marci Señor Vamos a bailar La continuación De la presia La cumbia De los ferrocarriles Para mis vingas Callejeros Gaitones Para todos Uno casi Guapo Buñada Llegan el sabor Llegan los de casitas Forever Sombras 18 La combi Poderosa Para Mari Todas las hechiceras Boy 53 Hay con su padrino Sonido Y todos los famosos Y todos los famosos Pinses Dinkes Callejeros Chalete Hoy con quien Guacuac Ya llegó Para Mocipa Record Todos caballos locos Organización Popos Chicos malos Primos del silencio Barrio 6 presente Manos sin suerte Todos los caballos De aquí Al y Fuerza C Organizaciones unidas Llegan los de corazón La organización Poposo Jodiagua Para el famoso Du Chichito La Patoni TV La organización Provincial Ingarroca Siempre con el Chinote La Fonda Llegan los de Pato Club Diamante Tiquiano Famoso barrio Esta noche Desde la estación S.Balú Para el prensa Para Ruki Para la famosísima Rubí Para Pusa Todos los de acargo Esta noche De la estación Y a menos De corazón Guacuac Juanito Lo esencial Para toda la gente Que hoy que se acompañe Esta noche De una larga ausencia Todos salirán Hidalgo México Muy sanjolitos Ropos Lopos Desde el Sanite Ahora mi gente De Sinagüe La gente De Hidalgo Loma Aquí en la Loma Sí señor El famoso S.A. Barrio Budis Miquilpan Para Gip Para Gus Y la poderosísima Dales Para Draco Todos y el Dique La historia Continúa Juanito Yampaú Gracias padrino Yampaú Esta noche Esta noche Yampaú Con la realidad El sonido El creador Del sistema El estar en México Yampaú Saludo para la organización La gente De Hidalgo La gente de Xmiquilpan Para mi compadre Loquita El borde Tengo Para John Para Luis Yampaú Chivo Yampaú Cuacuac Esta noche Para la fresita Muy fresa Esta noche La chispita Fuereve Ya está con nosotros La chispita Fuereve Todos los sanideros De Hidalgo La gente De La Lomua La Lomito Punto Y el famoso Drago Barry Para Jimmy Gus Y Quique Paulo Junior La poderosa La Lomua Que quiere su Cuacuac Yampaú Cuacuac Seón Los malditos Gaitones Mi chabaco Rumi Esquisto Ese galaca Ese iglesia El pony panda Toda la banda De mi barrio Allá el más querido Todo mi cuesto Loco Yamera De coraza Yambaú Cuacuac Seón Todos los casajero boys Ya está con nosotros Los reyes de la rima Casajero boys Manito y cola Los número uno De la zona oriente Su señor Cállame mi llamposo Bien chico Para el lunático Descarga de llamposos Esta noche Los lunáticos Locos Locos pero locos Yambaú Cuacuac Venga el sabor Venga el sabor Complaciendo los hoy En este programa Claro que sí La participación De sonido Yamba Vamos a verla Que el audio se quede parado Vamos a verla Saludos para mi compa El famoso rey de la sierra Prolúbete Si señor Para Richard De la sierra Toda la gente Del barrio Del ejército De oriente Campeón Ese corazón Yambaú Cuacuac Vamos a verla Llegó el famosísimo Ose Y la pequeñita Airee Para mi compadre Quinto Yerra Para el famoso Tardito Sarmadito Esta noche De parte De mi compa Ismael Hasta los días Con la melitera Todos los famosos Dónde Yambaú Cuacuac Manito Con procesador Con el ingresión Casi guapo Su breve Desde el 97 Mi compadre Vito La sanguera Vos Vatos locos Toda la gente Del salite Arturito Calaverudos Con su padrino Yamba Yamba Con el chingón De los sonidos Yambaú Cuacuac Ahí en la calle Andamos Todos los barrios Y así nos juntamos Todos los gallejeros Bate pañuelos Toda la bata De Yolote Tren Yambeles de corazón Yambaú Cuacuac No presumimos Por grandeza Simplemente Lo demostramos Por ser Yambeles Por naturaleza Organización Por ese ser Toda la gente Que ya nos acompaña Este atita Para el Yandel Y su esposa Paori Para el pequeñito Alexander Para Mikio Para el Alebrije Para el Poposo Ulises Para sus esposas Gaby Yambos Esta noche Dice Venga los tambores 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 Para los famosísimos Hombres 18 Manito Por el placer De ser Toda la vida Es enano Por el acheta Pichón La gente De Leandro Valle Mis chamacos Toda la de R4 Los ambrosos Yambaú Cuacuac Llegó Llegó mi gente De Loma Bonita Allí en la Lomita Se enseña El famoso Drago Parabar Riquip Y Tito El Tuño Toda la gente Llegó mi gente La China La China TV Esta noche Que está en sintonía Siento líder Encabezando a la gente Juanito con tu física Compartiste ese gran valor Mucha alegría Tristeza Felicidad Parabando como siempre Saludos con tu voz Carrona A la inmortalidad Sampo los 18 A la chatita Enano Dite Ese pichón De la cordilla A la China Siempre Juanito Duan Yambaú Cuacuac Talando Versos Como siempre Hay con el poder De mi sierra Así me encuentro Presente Apoyando La gran grandeza Juanito Duan Porque voy viviendo Con esta noche Como siempre Con su gran talento La destreza Haciendo historia Haciendo bailar a tu gente Y toda la realeza Para Rigo Lichita Karen Arturito Javier La gente de su chiquidad Esta noche Que quieren su cuacuac Yambaú Cuacuac La llegó Cristo Maradiego Beto El conocísimo Coyote Siempre con el chingón De la zona oriente Andere Yambaú Cuacuac A los niños callejeros De la Tepel Calaverudos Puros a Nicolau Sin mi quimpa Dos de la lomita Casi guapos La patrón y TV En la chobarrita Yambaú Andere Yambaú Cuacuac Buen sabor Una cumbia con sabor Yampero Sin suyo Esta noche es especial Panito para vos Van a andar Van a el cinco Cinco pesos Juanito Esta noche Después de mi compadre El famoso toque Esta noche Esta noche Un amor De un beso Todo mi barrio Toda la vida De corazón Yampero Si señor Todos los callejeros Yambaú Cuacuac Haciendo la vida Por naturaleza Esta noche Por Rocha Y sus hermos Y la mujer Por su belleza Allí en el cielo Lucerito Todos los barrios Y de San Nicolás Al con el chingón Y de los salideros Llegan venudos Con mi padrino Juanito Duer Para Chulague Y Gatalla Botufán Todos los gemelos Felipe Con el chiquitín Y java Y por a mi Pequillita Marisol Para Dile El famoso Oscar De corazón Yambaú Cuacuac Una mona Doy cinco pesos Por un toque de boca Doy un pastrón Mi mano Y Juanito Toda la vida Yampero Es de corazón Niños cañijeros Lleguen de pez Sí, 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 sí Vamos a bailar Arrieros somos En el camino Andamos Y en cada baile Como siempre Lo reportamos Con una sola ilusión Como ser Yampero Jornático Secholí Y el cese de corazón Yambaú Cuacuac ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Ya viene el sonido Combo Adiós Una cumbia Con sabor Yampero Los éxitos De la pandemia Para los chicos Malos Más malos Los rayos Del sabor Yambaú Cuacuac Para José Para José Para Iván Para Cofi Hasta Xpequinta Le enviamos Su cuacuac Yambaú Cuacuac Seón Salideros de Hielo Allí en la Lopita Punto com El famoso Drago Rave Para Jimmy Quince Quince Y Julian Todos los poderosísimos Valles Que quieren su Yamboso Yambaú Cuacuac Ya se va la cumbia del Arenal 2021 Si señor Para mi compadre La parque Y elza Todas las hechiceras RG Saludan el deseado Procesador Para producción RG Esta noche Toda la bandota Mañana el acceso Limitado Son exacta Yambaú Cuacuac En cada hoja De la librita Mi salud Esta noche Por todo baile Me recuerdo Como siempre Esa gran canción Que siempre me recuerdo Para esa organización Un ético es hecho Y a ver Los de corazón Yambaú Cuacuac Como dice Juanito para Griselda Con mucho amor Allí en el ejército Ni orientista Padrepa Siempre con Juanito Doá Yambaú Cuacuac Con placiéndolo soy En este programa Claro que sí Chau